Me acaba de pasar un perfil del Roblox, no voy a decir quién es, pero es de alguien que está en el chat. El que está relatando conmigo es mi querido amigo Jero, un grande Jero. Gracias, gracias. Seguro que a mí dice Sofovich. Qué grande, qué grande. Bueno... ¡Ah, es Sophie ya, eh! No, Black Test. Ah no, dijo Juan Román que es Sophie, así que onda. Ah, está bueno, vale, vale. Bueno, vamos a... ¡Ah, bueno! ¿Me están jodiendo? No, no, pero... A ver, confirmen. Confirmen, porque así no se puede. Un Sophie, 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 listo, me lo acaban de confirmar. Dale, no, Sophie. Bueno, la primera es de Marky Ford, sí. Te dejo todo, te dejo todo. Está bueno, vale, gracias. Bueno, ahora la tiene el conjunto de Bélgica. La tiene Pan Tostado, que va a jugar para atrás con... Bueno, vamos a decirle Carita, porque no tiene nombre en sí. Coutinho. Sacar la pelota. Eric, que la tira larga. Ahora la tiene Ricky Ford, que interceptó. Ahora se la manda larga para Wave. Wave. Ricky Ford, que la tira larga de nuevo, pero la ganó Pan Tostado. Pan Tostado, que juega con Eric. Eric, interceptado por Hazard. Ahora la tiene Ricky Ford, que quiere jugar con Wave, pero intercepta Eric. Ricky Ford de nuevo. Hazard. Ahora Núñez. Núñez. Y un rebote que ahora la tiene Carita, el arquero de Bélgica. Qué raro que no está Courtois, ¿eh? ¿Qué pasó? Eh... No tengo idea. Ahora mismo me voy a fijar a ver si es él y capaz que se cambie el nombre o no. Si no... Ahora veo. Buenazo, buenazo, ¿eh? Una lástima por Courtois, pero bueno. Se va a perder la semifinal. A ver si llegan a la final, ¿eh? Es como Carita 2.0. Y también te llama Carita en Discord. Es como Carita 2.0. Ah, bueno, bueno, dale. Entonces, adiviné. Bueno, bueno. A ver... 102 plus, que va a jugar con un paso cruzado. Igual que quiere tirar al centro, pero interviene Quintero. Y ahora el rebote le queda para Jandrecito, que intenta jugar con Hazard, pero lo intercepta Necio. Ahora Quintero. Quintero que juega con Coutinho. Pared con Núñez, pero la tira muy mal Núñez. Ahora queda en la esquina del lado de Bélgica. Carita. Carita que busca abrir con Eric, pero intercepta Hazard. Carita, Carita. No termina nada. Una tranquilidad tremenda, Carita, ¿eh? ¿Qué opinás? Y sí, bueno. Lo vemos un poco confiado al arquero. Casi se confía demasiado. Hazard la pudo agarrar, pero no terminó nada por la gran defensa que tiene Bélgica. Sí, la verdad que sí. Muy linda defensa tiene Bélgica igual, ¿eh? Pero la ofensiva de Estados Unidos es otro nivel. Sí, la ofensiva de Estados Unidos. Siempre la mencioné en todos los relatos que pude. Tremendo. Tremendo. Exacto. Quintero. Quintero, que busca jugar con Coutinho, pero entrezata Ricky Fort. Ahora Quintero de nuevo. La pasa para atrás con Pamp Tostado. Pamp Tostado. Ahora la tiene Núñez. Núñez, que juega con Quintero. No, no, no juega con Quintero. Pero la agarra Quintero igual. La pega mal. Ahora la tiene mueve en la esquina. Igual que busca el centro. Oh, Quintero, que le saca Coutinho. Perdón ahí, eh. Coutinho. Ay, mirá ese pase de Hazard. Mirá ese pase de Hazard. Qué peligroso, eh. Anda. Anda, mira duro Hazard. ¿Qué opinás? Nada, yo veo. No pasa que tiene alguna molestia o algo, pero se lo veo bien a Hazard. Yo lo veo bien al menos. Uy. Uy, uy, uy. Ese tiro es, wey. Pedro. Se encontró con un buen arquero saló, eh. Se encontró con el mismísimo Carita. Ahora la tiene wey. Eric intenta sacar, pero no lo puede pasar a wey, que es una muralla. Pan Tostado para hacer todo el juego normal. GOOOOOOOL. 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 De Estados Unidos. De Estados Unidos. Y si no me equivoco estaban jugando con uno menos antes, ¿no? Eh, no, arrancaron el partido con los normales. Está bueno. Qué lindo gol, eh. Bueno, más o menos ahí. Sabés quién matió el gol, 102 cruz. Y quién entró después. Quien se había retirado, o sea, se había retirado y volvió, al parecer. Exacto. Un héroe, un héroe. ¿Qué opinas de la de like? Bueno, eh, gran gole. Vos habéis venido a gol. Supo anticiparlo, eh, 102 plus. Supo anticipar al arquero. Tuve una confusión. No supo a dónde iba la pelota. Y bueno, buen, buen tiro de 102 plus. Al arco, adentro del arco. Sí, sí. Está jugando bastante bien. Buscando esa estrangulación y todo. La verdad que, por ahora, bueno, va a un 4, 5 minutos recién casi. Pero, por ahora, el jugador del partido está siendo él. Me estoy apresonando capaz un poquito, pero bueno. Mirá, ese tiro de 102 plus. Nada, nada. Una masita para el golero. Quintero. Quintero que intenta jugar con Núñez, pero la tira muy larga, pero la tiene gaseosa. Con... Bueno, CRT, algo sí, vamos a decirle. Pan tostado. Ojo. Tira un pase corto para... Güey. La intercepta a Güey. Ahí va. Ricky Ford, que intenta pelear la pelota contra Erick. Ahora la tiene Coutinho. Coutinho, que quiere sacar para adelante, eh. Erick. Erick, que la intenta pasar. Ahora la tiene Núñez, Núñez, eh. Que juega con Coutinho. Coutinho, que la va a tirar larga para Messi. Oh, pero intercepta a Ricky Ford. Ricky Ford, eh. Muy buen jugador, Ricky Ford. Decís que es candidato para el Balón de Oro. Puede ser, tranquilamente, puede ser candidato para el Balón de Oro. Incluso si llega a meter más goles, podría ser candidato al Botín, LeBron, también. Es candidato para muchos premios este jugador. Sí, la verdad que ha demostrado mucho en este torneo. Erick, pase cruzado para Nessio. Nessio, Nessio, Nessio. Lo va a buscar al centro. Sigo, no Nessio. Jandrecito. Jandrecito, que le saca. Jandrecito, para sacar el arco de Estados Unidos. Qué... Qué tajada, eh. Supo anticiparlo bien. Supo anticiparlo bien. Jandrecito, el arquero de Estados Unidos. Supo... Supo... Cómo jugar esa pelota. Exactamente. La verdad que otro buen arquero. Sí. Eh... Si el dos pluses. No sé si el arquero es similar. ¿Eh? El arquero es similar. El arquero es similar. El arquero es similar. ¿Eh? El arquero es similar. Estás jugándolo a Cientista. Jandrecito. Jandrecito. Claro. Bueno, lo está haciendo bastante bien por ahora. Claro. Ricky Ford, que le agarra la pelota. La tiró Eric. Para Quintero. Quintero, por la banda de la izquierda que cruza con Núñez. Núñez. Para Coutinho. Coutinho, pero le pegó primero el jugador de Estados Unidos y ahora la tiene Bélgica de nuevo. Pantostado. Pantostado. Pantostado que juega con Eric. Que cruza con Núñez. Pero intercepta Hazard. Ahora Pantostado de nuevo. Pantostado. Solo Pantostado. Pero se le complica mucho. Ahora tiene güey que le tira el arco. Carita. Carita que saca la pelota, señoras y señores. Impresionante lo del arquero de Bélgica, eh. ¿Qué opinás? Tremendo. Supo muy bien dónde ver esa pelota el arquero de Bélgica. ¡Uy! Se complicó. Como decías. Subo buena pelota. Buena entajada. Lo vemos seguro el arquero y confiado. A pesar de haber recibido un gol. Vemos que no están precipitados. Están jugando tranquilos para obtener el empate. Claro. Muy bien el arquero, eh. Ahora la tiene de nuevo Carita. Carita que va a jugar con Quintero. Quintero. Queda mal rebote. Ahora la tiene Carita de nuevo. Por el rebote. Va a abrir. No. Cierra. Mirá que mal carita. Ay, ay, ay. Confiado pero... Pero duda un poco, eh. ¡Núñez! ¡Núñez! Totalmente. ¡Qué error de gaseosa! ¡Borazo! ¡No! 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 Estaba acomodando. Estaba acomodando. No se puede creer. Estaba acomodando justo mi computadora. Para poder ver con más calidad el partido. Y justo no lo pude ver. Que me importa decir más o menos lo que pasó. Fue tipo un centro cruzado. Eh... Y la rebotó en gaseosa y la clavó el ángulo. Así nomás. Parecido al golpe. Parecido al golpe. Parecido al golpe. No te la puedo creer. Bueno... Primer gol de gaseosa en el torneo. ¡Qué grande gaseosa! ¿No? Sí, la verdad que sí. Piro, Paolo, que pronto... Bueno, hoy como estábamos diciendo, estábamos comentando... Eh... Digámonos nuestras predicciones, ¿no? Como... Yo... La primera vez se cumplió. Yo dije 2 a 1 ganaba Estados Unidos. Eh... Y... Y ahora está perdiendo 2 a 1. Justamente. ¡Ay, gaseosa, querido! ¿Estás jugando para otro equipo, gaseosa, me parece? Parece ser, eh. No estás jugando muy bien, gaseosa, eh. No estás jugando. No estás jugando. ¿Cómo te pareció este primer gol, Light? ¿Qué opinás? ¿Qué opinás? No sé qué ha pasado. Justo, no pude ver el gol de... El gol de Bélgica, el segundo gol. Pero, gaseosa, gaseosa, querido. Reaccioná, por favor. ¿Estás jugando para otro equipo? ¿Has notado algún cambio, Light? Eh... Sí, eh... En el partido, sí, he notado que... Bélgica se puso más tranquilo. Después del segundo gol... Vemos que... Lo vemos con más tranquilidad. Seguramente se ponga a jugar... Cambia de la táctica y se ponga a jugar abajo. Ya que Estados Unidos es un lugar muy fuerte. Y va a ir a atacar con todo en ofensiva. Como lo hace siempre. Esperemos ver un lindo partido hoy. Sí... Y... Cambios en... En... En equipos, así, tipo... Mejor... Ah, bueno. Sí, eh... Cambios... Ahora me fijo. Creo que no han hecho ningún cambio. Eh... Por el momento creo que son las mismas pedalillas. De hecho... El único cambio que puedo ver... Son los cambios de Bélgica... De... De... Y... 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 Ah, pero no lo pusieron, eh. No lo pusieron a Courtois... Ah... No. Bueno. Ya empezó el segundo tiempo. Quintero. Quintero, que juega por atrás con Carita. Carita, sabiendo que probablemente sea replacado por Courtois ahora mismo. Lo ha hecho bien, Carita. Además del primer gol, no más igual. Ah... El... Si, ha jugado muy bien, Carita. Por que puedo ver... Lo hemos visto actuar muy bien Si, la verdad que si Eric, Eric, que va a jugar con Coutinho Coutinho que abre con Quintero Quintero que intenta con Coutinho de nuevo Ahora la tiene Núñez que va a jugar con Pero la pierde con Hazard Cérrate Hazard, Hazard que va a sacar la pelota No, si le saca Hazard Güey, pero la gana Coutinho de nuevo Que entrevero Andrecito la quiere sacar la pelota, la va a jugar con 102+, si Con 102+, abrió con 102+, Ahora la va a jugar con Güey, pero la gana Ricky Ford Ricky Ford, que sigue Ricky Ford, que jugado Ricky Ford Hablando Como hablábamos hoy, candidato al Balón de Oro seguro Claro, creo que si Pan Tostado Pan Tostado Que es un rebote, ahí ahora la tiene Núñez Núñez, por la banda Izquierda Que juega con Necio Necio, que va a buscar el centro, si señor Ahora la tiene Coutinho Necio Termina en un rebote para Necio Necio, para Coutinho, Coutinho, Coutinho Para afuera, señoras y señores Jandrecito Ayayayayayayayayayayayayayayayay Mirá, mirá esa jugada ¿Vos sabés que lo noto un poquito mal posicionado, viendo uno al jugar lo noté, Andresito, ¿qué opinás? Sí, bueno, puedo ver que probablemente haya un cambio táctico en Estados Unidos, capaz que se pongan a jugar mucho más ofensivos de lo que planteaban jugar. Si perdón, no estuve pudiendo observar mucho, estoy tratando de arreglar todo esto que llegué justo medio apurado. Sí, podemos ver un cambio táctico en Estados Unidos también. Y también de Bélgica, Bélgica es un uso ofensivo, pensamos que se va a entrar para atrás por la complicación del partido. ¡Uy! Ojo que Siento Cruz se había quedado congelado. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, sí! ¡Ay, se fue! ¡Ay, se fue! Acá donde tienen que poner P, en este momento. No pueden poner la pausa todavía. Ahora sí. Un poco grosa, pero realmente está conmigo. ¿Qué pasó? Fue una lesión, puede ser, o se le cayó. Se le quise la interés. Sí, sí. Una lesión. Esperamos que pueda volver a la cancha. Esperamos que pueda recuperarse. No tan polémica. La pelota la tenía el defensor estadounidense, pero sí podría haber sido jugada de ataque. Sí, hubiéramos hecho la pausa antes, ¿eh? Podría haberse hecho antes. Seguramente seguía siendo jugada de ataque. Van a jugar con seis Estados Unidos. Increíble. Uno de los que es valiente, ¿eh? Bueno, sigue el partido. Núñez. Núñez quiere jugar con Coutinho, que le agarra la pelota. La que quiere sacar Ricky Ford, que juega con Wave. Con Quintero. Ahora tiene Jandrecito. Jandrecito con Ricky Ford. Ahora Coutinho, que juega con Necio. Necio, que va a tirar al centro. Nada. Necio, Necio. Ahora Ricky Ford, que ¡Eh, ole, que la saco Coutinho, señores, señores! ¡Esto va a pertenecer de Paolo! ¡Ole, Chotinho! ¡Ole, Chotinho! ¡Ricky Ford! ¡Ricky Ford, que va a buscar el centro, sí, señor! ¡No termina en nada! 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 Bueno, Coutinho, medio caliente ahí, ay, 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 ay! Lo está buscando Estados Unidos a pesar de estar jugando con menos tres jugadores. ¿Qué opinás? Una lástima de eso, ¿eh? Me suman que puede volver a el jugador sin dos plus. Se ha infiltrado, se ha puesto viendas, todo. Ya puede volver a jugar. Sí, parece ser que ya está ya está listo. Le falta firmar nomás. Claro. Bueno, Núñez Núñez que quiere meter la pelota Para adentro, pero no puede Van tostado atrás Con Bélgica Buen jugador, van tostado ¿Y la pausa? ¿No pusieron la pausa? No, no pusieron nunca, mirá Coutinho Jandrecito Ahí los árbitros con la pausa, querido Están ahí los árbitros Están medio desconcentrados, medio dormidos Están un poco dormidos, los árbitros pidieron Pausa hace medio minuto Más o menos Bueno, estamos viendo un partido que se cerró Un poquito, Estados Unidos tuvo que jugar un ratito Con seis jugadores Pero sabemos cómo se puede Depender el partido, Focos Likes Yadami, que el juego se puso aburrido Con un Focos Likes Yadami se depende El partido, obviamente Estamos viendo un gran partido Exactamente La verdad, exactamente Unos buenos Focos Likes Yadami para este partido Con Gaseosa Hazard que busca sacar la pelota Pero no quiere el rebote para Coutinho Coutinho quiere al centro Pero intercepta CRT 102 Plus Que juega para abajo Con Gaseosa Gaseosa que busca abrir Con Hazard Hazard Que juega con CRT Que juega Con 102 Plus Que va a jugar atrás Capaz con Andresito No, busca jugar para adelante Con Ricky Ford Ahora Hazard de nuevo Rebote Y ahora tiene CRT de nuevo Partido de rebote No, no, no No había muchas Muchas oportunidades Por ahora Y bueno, sí Podemos ver algo Algo más épico Sí, esperemos Uy Ay, gracias No hemos visto No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Qué lástima 102 Plus Como decía No hemos visto Como un partido De Gaseosa Hemos visto Que ha tenido Sus errores Casi regaló Un gol Y casi regaló Otro Hay algunos errores Que no convence Mucho El técnico En este momento No está Pero seguro Que debe estar Viendo el partido Desde el monte Y está en el pasado Sí, probablemente Mirá lo Quintero Que pierde la pelota No, no, no Esa presión De 102 Plus Que casi Casi, casi Gol Y por error De 102 Plus Eh Güey Que tira el centro Quintero Que saca la pelota De nuevo Ahora tiene Núñez Que busca Rebote Con Controte Ahora Jandrecito El arquero De Estados Unidos Mirá como Una pierda Ahí Núñez Que busca El pase filtrado Con Necio Pero está Jandrecito Que adelante Adelantado Que está Jandrecito Porque Para la zona Están a la mitad De la cancha Mirá voy al centro Vamos Un poco adelantado Un poco adelantado Como para el ser arquero Se adelantó Sí Adelantado Sí Ay Querido Tiene que ponerse la medida Que tiene un empate Sí Ojalá De pan tostado De pan tostado ¿Cómo? Que no Se comió De pan tostado Jandrecito Jandrecito Qué atajada Qué atajada Jandrecito Erick Erick que va a jugar Con Necio Necio que Juega al medio Con Núñez Abre de nuevo Con Necio 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 que Presionado Por Gaseosa No puede pasar Ahora Erick Erick que va a jugar Con Necio que Tiene al centro Hoy Casi Casi Centro Y casi Gol Eh Está Claro Porque Tiene al centro El partido Aunque falten 30 segundos No más Por las Y sí Bueno Porque a poco Tiempo Esperamos Esperamos ver Algo Algo Picante En los últimos Segundos Del partido Sí La verdad Que Sí Lo vamos a Mucho Mucho calor Mucho calor Y me Están dando Vana De tomar Algo Unas Gaseosas El Loco Melo Las tomás Ahora Las meás Luego Ay Querido Ay Querido Gaseosa Querido Cómo Te comes Ese Lujito Afuera Estados Unidos Sí Afuera Estados Unidos Parece Qué Lástima La verdad Mirá 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 Gaseosa Querido Se Se Terminó El partido Bélgica Bélgica A la final Bélgica A la final Del mundo Algo Muy Inesperado Es Há 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 Gracias.